La ley se convierte en una realidad gracias a la voluntad de un gobierno que vino no solamente a distribuir la riqueza, a distribuir el conocimiento como lo ha venido haciendo, sino también ahora a distribuir la palabra. Desde que asumimos con Martín Sabatella en la gestión, creamos la dirección de proyectos especiales que no estaba como dirección antes. Nosotros arrancamos a fines del 2007 con un proyecto para la realización de un magazine de dos horas diarias para un cable de acá de Luján. Armamos algunas líneas de trabajo el año pasado, como te decía, por 5 millones de pesos. Y en este primer semestre armamos cuatro líneas de fomento por 15 millones de pesos. Si vamos a hacer la segunda mitad, probablemente vamos a duplicar la suma esa en fomento para medios comunitarios, pueblos originarios, para la comunidad audiovisual. Se les informa a los afiliados de la obra social PAMI de la localidad de La Manga que en el día de mañana a las 10. Nos conformamos en cooperativa para tener una personería jurídica para poder trabajar, digamos. Compramos un transmisor de baja potencia, sacamos un crédito y compramos la torre y empezamos a salir por Canal 3 de Aire. Esto para mediados de 2009. Para lo que nosotros es muy importante es una alianza estratégica entre el Estado, o sea el AFSCA, y los medios comunitarios, las organizaciones sociales que están en cada lugar. Conformada a principios de 2008, la cooperativa de trabajo Pares Limitada surge a partir del encuentro de un grupo de profesionales vinculados al ámbito de la comunicación. Con este proceso, digamos, hasta el momento que fue recién en el 2013 que AFSCA reconoció al sector, venimos funcionando como canal en el partido de Luján, digamos, de baja potencia, con una cobertura del acontecer diario de la ciudad, pero siempre con el problema de la limitación con la pantalla, porque finalmente el cable nunca levantó la señal. Nosotros calculamos que es alrededor de 200 medios comunitarios que tienen licencia, un poco menos probablemente, y después hay alrededor de 50 pueblos originarios con autorizaciones. Hay un grupo de productoras mucho más chicas, que son las que pueden producir contenidos para los canales, o no, los canales de baja potencia, por ejemplo, o los canales locales. Es una cooperativa que trabaja en los cuatro lenguajes, en fotografía, en gráfica, en radio y en audiovisual. Estamos encarando una serie de proyectos y sobre todo fortaleciendo el espacio de producción audiovisual comunitaria, para poder equiparnos, para poder generar la sostenibilidad necesaria, junto a otras cooperativas y organizaciones y asociaciones civiles, dentro de lo que es la red de productoras audiovisuales comunitarias, la red PAC, de la capital federal. Nosotros estamos produciendo ya la tercera temporada del noticiero de la Universidad Nacional de Luján. La realización integral es nuestra y está saliendo al aire en nuestra pantalla. No solo se ve en Luján, sino que a partir de este año está integrado a una red provincial de uno de los cable operadores, y también se ve regionalmente y a lo largo del país, a través de Colsecor, que es un canal cooperativo de Córdoba, con el cual también tenemos un convenio nosotros, le enviamos el contenido y ellos lo reproducen a través de toda su red del país. Fuimos de los primeros cuatro canales sin fines de lucro de baja potencia en ser reconocidos por el AFCA, en el cual hoy somos nueve, porque después hubo otras instancias de reconocimiento de licencias. Se abrieron concursos en Córdoba, Formosa y Jujuy ahora, y vamos a seguir abriendo en el resto del país de acá a fin de año. Nosotros en la red, algo de lo más interesante es que somos alrededor de, en el núcleo más cercano, somos 20 productoras comunitarias con diferentes niveles de desarrollo y diferentes temáticas. Tenemos gente, algunos compañeros que trabajan específicamente en temática de género, otros que trabajan en derechos humanos, otros que tienen trabajo con chicos en relación de violencia institucional, como un montón de temas que hemos ido abarcando, que eso creemos es el valor fundamental, porque es lo que nos da la diversidad dentro de las mismas productoras, y donde lo comunitario aparece en lo vincular. Hoy estamos apostando, digamos, porque hemos, no solo ya ponemos la voluntad de trabajo, sino que hemos contraído deuda, digamos, como para afrontar el proyecto, porque la verdad que creemos en el proyecto, creemos que finalmente se va a dar, digamos, esto de llegar al cable, tener la licencia. La verdad que si nosotros sentimos que apagamos el transmisor, nos apagamos nosotros.